Atención 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 Yo sé la ama no me denguará Jaupeis entusiasmado Jaupeis entusiasmado Jajate más oye su fe A los cañes mantían más Noro me daía Molle pero vivijan más dichosos Progozaja, madre, esposo, moco ybe, baño, nivel Pelado, lupino, aná, iñacame, mamongue Aseidea, mi ponaité, adensigo, maroputa Ageno, ilase, confipe, ilase, planta, mombecu Moco ybe, barro, yeyucu, pete, iñe, emete Pero se ninguera, eh, angajero, iro, pa, jabe Alla, po, aque, grau, jabe, anga, su, ayer, ayer Pero un pingo, ya se te, se piro, y su, y, u, a cara, cu, y, reí A la jaba, y, pues, en nivel Po, a, na, 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 na Nabo acuha, cu, ña, u, i, mo, perusama, ayer Música Virgen querida, nero, ventame, cosia, ya, mita, pura, hey Es pal, querida, ejendo, humildo, si es sufrimiento de la llave Es puana, mi negrita, ey, peau, venero, que Deje, esa, agua constante, soy tu querido amante Es puana, mi negrita, ey, peau, venero, que Deje, esa, agua constante, soy tu querido amante Música Ya pensaba, andere, que por minuto y por segundo Cocheche, ay, tendera, y ju, a quien sabe pa' vim en el mundo Sender, ay, ju, hande, desa, se, guineroga, esquina, guina, se, ve Andere, engrata, nega, se, gui, cure, se, mi, onde, re, ma, hey Sender, ay, ju, hande, desa, se, guineroga, esquina, guina, se, ve Andere, engrata, nega, se, gui, cure, se, mi, onde, re, ma, hey Algún día le mire otro brazo, le gozo esa vida feliz Le mando a tu fiel amante, salí muy grande, jesuí Adiós Ramos de Romero, adiós el bote de mí Covaco, verso, allá, tandeva, y el despedido se mejeguí Adiós Ramos de Romero, adiós el bote de mí Covaco, verso, allá, tandeva, y el despedido se mejeguí Amigo, mi gran amigo, con este amor fraternal Hasta tu casa he venido, con mi ofrenda musical Y al estrecharte la mano, con toda sinceridad Brindar quiero como hermano, por nuestra eterna amistad Felicidades mi gran amigo, yo te deseo con mi canción Y que la dicha, paz y ventura, llenen de gozo tu corazón Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad Y que en tu vida tengas por siempre la más completa felicidad Música Amigo, mi gran amigo, con este amor fraternal Hasta tu casa he venido, con mi ofrenda musical Y al estrecharte la mano, con toda sinceridad Brindar quiero como hermano, por nuestra eterna amistad Felicidades mi gran amigo, yo te deseo con mi canción Y que la dicha, paz y ventura, llenen de gozo tu corazón Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad Y que en tu vida tengas por siempre la más completa felicidad Música 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 Aromando un anem, marangacum, homo, grigo y beces en mi coral Música Ah, va a haber un alguien que anda a ver, de amor cual a tu ya está, y ya ves a ver, bajo mi mí Vete y caro estete, ayúba el cuero topado, lo que era oño inulada, ya se leínto yupé Vete y caro estete, ayúba el cuero topado, lo que era oño inulada, ya se leínto, lo que era oño inulada, ya se leínto yupé La llapura y dejaé, arecó pete y guaireña, y calidad hay hueco, se mantenga igual Vete y blanca porana, y yucuba villarriqueña, se ve guará o valema, se aqueja siempre a topar Como ajeza pues a el tiempo, hay cosa de torpe, vende que eres bucabente, ya verá oño inulada, ya se leínto, lo que era oño inulada, ya se leínto yupé Heta are coisini de, ayúete la reputa, maeja, pico player, mandato pa, vainereje ¡Gracias! Música 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 A mí que nada en Brasil, se les han otro llevado Nereza y nero vale, lejos de los señores Quiere, eleva, leite, esquiva, se se aproximaba después de ni ver Enternamente se lo reñata, sin niña niña ni goce ni ver Si el maracante se alajata, se nive todo pura gente A mí que nada en Brasil, se nive todo pura gente A mí que nada en Brasil, se nive todo pura gente Soy el chamamés, cangre y querendón Mi cuna dejé, ese tarahui de la dañe En Brusel, Paraná, en postre una flor Al Chaco llegué, herido de amor, y allí descansé Luego me interné, un río encontré Lermejón Dallé, cerco de la flor que buscaba yo También lo crucé y me enamoré Al llegar aquí, supe que encontré mi buscada flor Mi moza es la moza que vine a encontrar Formosa, la diosa de mi litoral Aquí canto alegre, cual libre es orzal A la bella tierra, formosa sin pan Soy el chamamés, cambiadito ya Porque aquí encontré, mi hermana de miel Morena febril, la polcapona Mi misma heredad Le di mi bondad, me dio se falle para enamorar A veces me voy, hasta el Paraguay Y en fraternal, abrazos le doy, mensajes de amor Mi admiración, me gusta cantar A esa gran nación, de ese paradín, de ese rocón Mi moza es la moza que vine a encontrar Formosa, la diosa de mi litoral Aquí canto alegre, cual libre es orzal A la bella tierra, formosa sin pan Mi moza es la moza que vine a encontrar Formosa, la diosa de mi litoral Aquí canto alegre, cual libre es orzal A la bella tierra, formosa sin pan Formosa, la diosa de mi litoral A que en duda yo se apucay Allá que Jotamante querida Se el corazón no va a bancar Allá que Jotamante querida Se el corazón no va a bancar Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero por acá Porque en degollar es puta más Otro interés me gozará Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero por acá Adiós Lucero por acá Porque en degollar es puta más Otro interés me gozará Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero por acá El día que se amenaza Adiós Lucero por acá Porque en degollar es puta más Otro interés me gozará Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero por acá Adiós Lucero por acá Adiós Lucero por acá Porque en degollar es puta más Otro interés me gozará Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero por acá Mariposa para mí Prechó atacó el botón Ese vaca Cri 살�úa tu cabrón Mi año minté Barrerú Me Vendela ya y por ahí, ese corazón de la escurra Opebañando y tú, ay celoso me dejó Coipota y guiñare, ni un rato cosecura Ande siempre y poco, mantene iré tose Añeberone, ñeberé, ni un tocan de hacer Maepa mi mariposa, repota o cañareta Escena cualareza, este le goza felicidad En la triste soledad A negra y coprimida, en esa selva perdida Maapareito de ser, escena caro, eté Todo es a mi querida Esa fue la anterior amor, en el monte mi princesa Che cobala con tristeza, ne anduen y a nubazú Si le ganas, mata agú Quién sabe, parece de Un adiós lejos puesté Donde pepones amos Sabutabarañaje, oh Deje todo el tiempo Me enamoré A una guaireña bonita y hermosa, buena y cariñosa que alumbra mi ser Ayer conocí a esa blanca rosa, eres una diosa hermosa mujer Cruzaba y cruzaba como una paloma, perfume de aroma por ella sentí Al pasar me dijo, me llamo Lucía, tú eres la mía y yo para ti Jaé paraguaya, daimborilaya, upeo guatalaya, palomita ité Esa yaya y pava, eres reo majero, o cucaja oñero, yo que me metí Música Ella caminaba y yo la miraba Ya me inspiraba para una canción, en una estrofa de pronto decía Para ti lucía esta inspiración, hermosa guaireña como una condesa Que rompe cabeza a un poeta en sí, sin mirar a nadie ella repetía Tú eres la mía y yo para ti Jaé paraguaya, daimborilaya, upeo guatalaya, palomita ité Esa yaya y pava, eres reo majero, o cucaja oñero, yo que me metí Música Música Pueblito querido Jardín de mi tierra, cuna de mi amor Me diste la flor más linda de ti, que tanto amo yo Pueblecito mío Me diste la dicha de un gran amor Por eso te quiero y te llevo dentro en mi corazón Juntitos los dos fuimos al sur Amán, bairo, culo, y poja, no a Getaro, la, getaro, yo y tú Pueble, pero yo, jabitú Juntitos los dos fuimos al moñeir El agua de mi de su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre su amor Música En la lejanía Yo vivo soñando con mi Paraguay Su luna plateada, la brisa aromada del cerro acá hay Roque de mi ensueño Que guarda el encanto del lago y poja Yo quiero morir y me abraza con ti Y se vaya por más Juntitos los dos fuimos al sur Amán, bairo, culo, y poja, no a Getaro, ah, getaro, yo y tú Pueble, pero yo, jabitú Juntitos los dos fuimos al moñeir El agua de mi de su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre su amor 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 Con toda la confianza No sé qué me dañemo ya Hay por estarse disculpando Hay por atrevido Hay un Dios de esa misma Bondeveró felicidad 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 Tú le mando a algún día se dejen, E y cuajan a una beca y a un de acujar, Ongo a que le momorá de santo a la llave. A un pueblito alegre y le yo voy a cantar, Esta estrofa en que se inspira mi corazón, Almozo tranquila, lugar florido inolvidable, Donde pasaba feliz momento de ilusión, Allá se encuentra toda alegría, toda ternura, Con sus mujeres tan cariñosas en el querer, También aroma que se respira la más dulzura, Tu agua que el cielo de nochebuena para el placer. Eres el maje de plaza, por ahí te ves tu favore no te gris, Eres ya primero de marzo, mi mi padre claro que no, En el veano es un encanto para un paseo, Como el palaje está renombrado del pasequín, También o menos por atractivo y pintoresco, Es admirable y visitado el agüí, Así por siempre iré cantando que tanto añoro, A ese pueblito inigualable del Paraguay, Por eso a todos los alfoncinos van mi aprecio, Y que disfrute eternamente el bienestar, Así por siempre iré cantando que tanto añoro, A ese pueblito inigualable del Paraguay, Por eso a todos los alfoncinos van mi aprecio, Y que disfrute eternamente el bienestar, Como y amigos dos rugos que te desoye fan para el primer, Y que disfrute eternamente el bienestar, Y que disfrute eternamente el ondulcino, low ¡No! episode 2 de People Day factorial, Que según el pepone importante para el primer misionero, subterránsico, Y que disfrute eternamente el desbloqueza del colaboro, Ahí viene el caporal cayéndose de borracho Ahí viene el caporal cayéndose de borracho Diciéndole al vaquero, écheme ese toro vallo Diciéndole al vaquero, écheme ese toro vallo Ahí se va, lázalo, échalo, échalo, móntalo Eche la tranca y eso no sé, pues si no sabes yo te enseñaré Hey, hey, hey Doma, torito, doma, goma, torito, doma, torito de la barranca Alvino, veranina, amiguito, yo fui bañame Aquesto, sol, apa, hito, colonel, balazo de gente Enyebo, ye cones, equitigachos, voy a la zapola ¡Suscríbete! La vaquilla colorada y el becerrito era mono La vaquilla colorada y el becerrito era mono Y el vaquero malicia va que era hijo de otro toro Y el vaquero malicia va que era hijo de otro toro Y el patorón, ahí se va, lázalo, y al alón Echa la tranca y eso no sé, pues si no sabes yo te enseñaré Hey, hey, hey Doma, torito, doma Doma, torito, doma Torito de la barranca Doma, torito, doma Gracias.